Música Vuelve pronto corazón, ven y dame de tu amor Vuelve pronto corazón, sin ti pierdo la razón Música Desde que te marchaste, no me deja el dolor Esta vida no es vida, si no tengo tu amor Música Sé que te hice daño, y cometí un error Pero vida te amo, y me mata el dolor Ahora que no te tengo, me siento a morir Mi vida es un infierno, al no tenerte aquí Solo le pido al cielo, que te hagas de mí Pa' no seguir viviendo la vida sin ti Música Candente y romántico Música Mi vida regresa, ven dame tu amor Sé que te hice daño, perdona mi error Mis noches son frías, dame tu calor Música Vuelve pronto corazón, ven y dame de tu amor Vuelve pronto corazón, sin ti pierdo la razón Música Desde que te marchaste, no me deja el dolor Esta vida no es vida, si no tengo tu amor Música Música Sé que te hice daño, y cometí un error Pero vida te amo, y me mata el dolor Música Ahora que no te tengo, me siento a morir Mi vida es un infierno, al no tenerte aquí Solo le pido al cielo, que te hagas de mí Pa' no seguir viviendo la vida sin ti Música Mi vida regresa, ven dame tu amor Sé que te hice daño, perdona mi error Mis noches son frías, dame tu calor Música Música ¡Gracias!